Aquí me encuentro en Rosarito donde ocurrió el trágico accidente del camión Es por donde venía el autobús el día que se accidentó Es el Boulevard 2000 Donde venían trabajadores de bares de aquí de Rosarito Como pueden observar en las imágenes Se encuentran restos del autobús accidentado Los asientos Ropa de las personas que venían en el autobús Diferentes artículos Gasas con sangre Ropa Muy triste esta noticia Hay como pueden observar Varios artículos de las personas Que venían a bordo Hasta el momento Dicen que van más de 10 muertos 7 ocurrieron el día del trágico accidente Y las demás personas En los hospitales Ropa Puebla 1080 Si Se Aún no se sabe si el conductor venía ebrio Se quedó dormido O se quedó sin frenos El chofer no apareció Se fue a la fuga De hecho hay bastantes botellas de cerveza Entre otros artículos Los asientos Ahí se encuentra la parte del cabello De alguna persona Gracias por ver el video Gracias.